y en este año 2006 voy a ser médico y luego Puchis entró a mi vida y me dijo que se quería casar conmigo y me hizo el año más extremadamente feliz del mundo hace rato estaba platicando con Puchis que queríamos decir este año yo le dije lo único que puedo decir este año es salud salud para mi familia mis amigos para todo el mundo salud para todo el mundo lo demás se da trabajando pero la salud Puchis yo lo tengo todo contigo Puchis 5,4,3,2,1 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo amigos! ¡Nos queremos mucho! ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡Wow! ¡Puchis! ¡Wow! ¡Qué extremo! ¡Qué extremo Puchis! La Puchis está bien emocionada Lamo con todo mi corazón está saltando como loquita Lamo eso que ven saltando es Puchis está loca está enamorada está hermosa es la niña más hermosa del mundo ¿como? ¿esponja? Como veo mi querida Puchis que está atrás de esa cámara es como un... ¡Precioso! Gracias, no lo pudiste haber dicho mejor Hoy estoy muy feliz porque estoy nuevamente con esta deliciosura de nombre Puchis y como ya les conté ayer estamos ya mudándonos ya casi no hay cosa aquí más que los muebles que no son nuestros porque este lugar como ya les dijimos antes también lo rentamos con muebles ahorita vamos a ir a pagar un adelanto al jardín al lugar donde va a ser el evento ese gran evento llamado Puchis Boda Ya dimos el primer pago que es un pago microscópico para todo lo que es Sí pero es como para decir ¡Chan! yo pido, pido este día y ya nadie nos pueda ganar ¿Qué voy a hacer? Ya estamos en nuestro nuevo hogar ¡Turu turutu! ¡Turu turutu! ¡Turu turutu! ¡Turu turutu! ¡Turu turutu! Pero chequen, estamos medio... ¡Pokemoni! ¡Pokemoni! ¡No, super pokémoni! Ahora super pokémoni y no tenemos muebles Metanle, estos detallitos que siempre me hacen están chidísimos Todo romántico ¿No tenemos encendedor? ¿Cómo las planís? Con un papel y me quemé por algunos ratitos Ni siquiera escuchaste cuando salí a comprar hermoso Me cumpleaños 7, 9 7, 9 Mira 7 años de pura sabrosura El oro Ocho El oro Ocho Play Estamos muy contentos, estoy aquí con la Paola que me está grabando ahorita Porque les vamos a enseñar que ya nos llegaron más muebles No, hagas eso ¿Por qué? Me incomodas ¿No es lo sexy? No Ven hermano, ven, corre Ay, pero ya nos salimos No, ya nos salimos Salimos ¡Hola amigos! ¡Feliz cumpleaños de todas las pandillas a la Yuya! ¡Felicidades! Oigan, también les mandé una invitación a ustedes, espero que el Fichis se las haya dado y espero que se diviertan ¡Válgame Dios! Que diviertan, compadre Aquí está Fichis, se disfrazó de Conchita y Pau hermosa como siempre ¡Adiós! En mi corazón le un abrazo a un rote para ti La gente te ama, pa' ¡Feliz cumpleaños de Battle by de Vendanda, Carcó trzeis cumpleaños de öng changing YouTube! Regивается el un rote para ti ¡Tú, no es lo mejor! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Zé! Hola pandillas Hola Puchis Un placer estar en otro vídeo Así se saluda Amigos pandillas nos dirigimos ahorita a comer Y también después de comer Hacer el cambio de look Tengo miedo amigos Hacer el cambio de look extremo Acabas a para Puchis y su nuevo look Si me siento super feliz pero me siento super rara Porque yo estoy acostumbrada a tener cabello larguisimo Y ahora es muy corto Amigos estamos muy contentos ya con nuestros nuevos looks Estamos bien loquillos la verdad Estamos bien loquillos, miren estamos ya luciéndolos Ahorita nos queremos mucho, chequen como caminamos Yo solo necesito efecto Hola mis queridas pandillas Hola Emprendemos un viaje y obviamente ya les vamos a decir a donde Nos vamos a Londres Les vamos a enseñar lo que estamos viendo nosotros Para que ustedes se digan Oh wow yo quiero ver este de Stereo Cat con ustedes Pero bueno aquí vinieron con nosotros Junto a ti Viajaré Por el mundo siempre de la mano Yo por ti Quiero ser El que siempre termine en tus brazos Y mirar Amanecer sin final Y girar Nunca dejarnos de amar Chequen es el bar más helado del universo Amor No se te pega la lengua Amor Amor O O Dios Amor 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 Satan Amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? Para ti, para tu Ya, ya estuvo Voy a hacer una broma a la puchis Ok, ok, ok Amor Puchis Amor, me caí Se me cayó un guet, no manches Déjame ver Déjame ver, puchis Me duele mucho, amor A ver si no te abriste, puchis No puedo comer A ver, déjame ver, amor A lo mejor necesitas otra cosa No, no Me duele mucho Vamos a ver a alguien Vamos a ver a alguien, sí Me duele muchísimo, amor Creo que me pude cuadernar Vamos a ver a alguien, ven Espérame Déjame enjuagarla Pase un vasito Para enjuagarla, amor Con la vuelta Por favor Debe estar como lleno de la garganta A ver, déjame ver, amor No Déjame ver, amor No me limpo, no me limpo, amor Puchis, neta Pau Espérate Yo me limpo, yo me limpo Quiero que me veas, amor Déjame ver, bebé ¿Cómo te pegaste? Me pegué un vestidito, amor Es que me rompecé con la cosa esa de la chévere Ya, vamos Déjame verte para ver Si necesitas que te cosan, amor Algo, amor No Déjame ver, no Déjame ver Déjame ver, amor Uy, chile, déjame ver ya A ver Es broma, puche Es de mentirito Estamos grabando Perdón Puche, es broma, neta Va a quedar bien chido el video aparte Me espantaste mucho Perdón Perdón Sigue perdón No tengo nada Sigue perdón Parece real, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un diente de plástico ¿Y por qué yo? Ah, me puse como menta En los ojos Mentor Ahí está Saluda a las pandillas Discúlpame Te pido una disculpa aquí En frente a las pandillas Perdón, puchinete Todavía no, no son tranzas Ay, queridos de Dios No se vale correr tanto Ay, queridos de Dios No, 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 no Seguimos Vamos, algo que está esperando Está perdiendo el equipo Sibonet Está perdiendo No me puse Es que ustedes tienen Es que eso es trampa No, no Los campeones Mira está Ya ganamos ¿Por qué huyeron? Al parecer estamos ganando Este delicado encuentro Espérense Hay que dividirlos Hay que dividirlos No 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 No, aún no Oye Espérense Dejen agarrar Ya no hay 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 Pues venga por ellos Espérense Eso es trampa No Espérense 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 Ya ¿Qué ustedes quieren? No 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 Oye ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Vamos, tío! ¡Arrancha a mí! ¡Me cansé! Ok, el primer round, yo declaro un empate, pero cometimos un error, no nos dividimos los globos y todos nos peleamos por los globos y así, entonces ahorita ya cada quien va a tener su cubetita de globos. El equipo Puchis, dame 5. El que ganó. Y el equipo Sibone. Les quiero contar que hay como un grado de dificultad extra y es que en el pasto, como hay tantos perritos aquí, de repente hay varias minas de popó. Seguramente uno que otro ya los pisamos, pero se fueron diluyendo con la misma agua. Estamos buscando, Mitzi, lugar estratégico para colocarse. Esto es para la foto de portada, ¿vale? Sí, para la foto, relájense. Relájense. A ver, acá me caen malvadas, ¿dónde estás? Salma, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Empezamos. Ay, bajito. Lo siento. Después de tres, ¡empezamos! Ay... Traposo. ¡Quítate! ¡Ay, eso duele mucho! ¡Sí, eso duele! ¡Quítate! ¿Por qué le das a salvo? ¡Está soldado! ¡No es un equipo! ¡Se me fue! ¡Cerca, cerca! ¡Es muy mala salva! ¡Sí, salva es bien mala! ¡Salva, Tase! ¡Eso! ¡Ay, quemó la boca! ¡Se dio algo! ¡No, no, no! La Puchis anda de cacería, nos quedan nada más a nosotros dos globos, dos munición. ¡Aguas, aguas con Siboney! ¡Eso bueno! Fue leve pero... ¡Falta! ¡Cartilla! ¡Cartilla digo, Salinas! ¡Salinas, sal de ahí, gato! ¡Soy un gato! ¡Un gato que ya lo sacó el pelo! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Yo no tengo nada! ¡Qué mala onda! ¡Sí, este acercó el pelo! ¿Esto salió así? ¡Yo salió junto! ¡Aquí va hacia aquí! ¡Pero sin nada! ¿Qué te pasa? ¡Chequen la malvada de la Puchis! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ya lo agarré! ¡Hanera! ¡Que te pasa la regla! ¡Gracias por ver! ¡La regla! La regla no hace que la regla ni se quede. El juego no hace determinado pero que la regla no haza. Pero en regla no hace ya lo condas aquí... La regla no hace ralimento la la ura, ¡ wo dale! ¿Cómo vas, puchis? ¿Dónde está ahí? Nadie como Diana Nadie como puchis en las pacientes, nadie se cae como ella ¿Qué hace? Está muy chiquita ¿Te las pasé? ¿No? No, te vas a dar a quemar, amé ¿Qué es, puchis? Puchis Alex, damos un beso, damos un beso, puchis ¡Damos un beso, puchis, por favor! ¡Ah! ¡Me ha dado un beso! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Entonces tenía mucha, mucha pena porque además de eso tenían hongos súper apestosos Súper, súper apestosos, así Entonces me dio mucha pena con la señorita, pero pues yo ya estaba ahí 80 años, con un montón de bolsas, ¿sí? ¡Ay! Me sorprendí mucho, me sorprendí ¡Oh! Me sorprendí más, me sorprendí demasiado Y bueno, esa señora me dijo ¡Oye, mijito! ¿Me podrías ayudar, por favor, a llevar mis cositas? ¡Ay! Me dio un calambre en el pie, así le dice ¡Uy, papá! Día así que, imagínense cómo quedó el otro, ¿verdad? Imagínense cómo quedó el otro, dejé en el piso Dice, mi papá no estaba contando que se metió con calzones Al quirófano, él no sabía ¡Qué vergüenza! Y entonces adentro me dice la señorita ¿Por qué nos ha quitado los calzones? Y me los quitó, y la señorita, ¡qué pena, Dios mío! Sí, yo creo que se los sacan de traer Señor, no se van a olvidar sus calzones Súper bien, pa, ¿eh? Ya, o sea, no dolió nada Ya, ya, libraste ya Pasó lo peor, ya nada más recuperarte Y su manita está en posición de... De victoria ¡Hazle bien! ¡Hazle bien! Mira, caminas bien, Puchis Puchis, tú caminas así con tapón Cállate, no seas chismosa Pareces como un venado recién vacío No, chequen la elegancia con lo que voy a caminar ¡Ay! ¡Veanme esas pandillas! Ok, ya ¡Basta! Y ahora, señoras, señoras, niñas, niños, chamacos, chavacas Llegó el momento de ver a la Puchis ¡Tan, tan, 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 taradán! ¡Está bien travieso, no es Puchis! ¡Ay, no es cierto! ¿No está bien travieso? No te dije cosas bonitas No, estás preciosa, era broma, Puchis No manches, Puchis, es que así no O sea, es muy chistoso Así que lo pones tú, Puchis, lo pones así ¡Ah, jajajajaja! ¡Es ok! ¿Así se modera los homens? ¡Ok! Me gustó, dame Fai ¡Es excelente! ¡Uuuu! Esta De plano Tengo que decirles que no me cerró el calzado No puede Pero eso me siento más conmodo, Puchis Es que ya más mi estilo ¿Sabes por qué? Porque me cubre un poquito la pancita Para ayudar a mi anestesia No puede... ... Pero... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola pandillas, estamos muy contentos, ¿por qué puchis? ¿Por qué estamos tan contentos en este día tan especial, tan bonito, tan glorioso, tan cálido, tan majestuoso, amoroso, tiene ocasión? Me calla con sus besos la pucha. Porque ahorita ya estamos a punto de comenzar la luna de bien, como tal, ya nos vamos a subir a el hermoso crucero. Vamos a representarles en el Titanic. Soy una niña. Vámonos, vente. Oye, pero es que hay un piquito o sí? Sí, debe haber un piquito. Ay, no puedo, no puedo, no puedo, Dios. Sí, debe haber un piquito. Vámonos, vente. Vámonos, vente. Vámonos. Rings. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces, bueno, nos vemos mañana pandillas a las 4. Los amamos, les mandamos un besote. Bye. Bye. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! ¡Woo! En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! 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 En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! 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 En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! 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 En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! 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 En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. ¡Woo! En el 2016 todas las pandillas giramos juntas. En el 2016 todas las pandillas giramos juntas, amor eterno, nos damos vida, en el 2016 todas las pandillas giramos juntas, 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 En el 2016 todas las pandillas giramos juntas En el 2016 todas las pandillas giramos juntas Gracias por ver el video.